Bacareza, ahí está, Bacareza o Krishna, ahí está, Bacareza rompe el silencio Marcela, ¿qué tal por acá? Hola, muy bien, ¿cómo están todos por ahí? Bien, pues muy bien, ¿qué está haciendo Marcela en el gimnasio? Trotando No, pues estoy como en el supermercado ¿Viste? Sabía, obvio, sabía Hola Marcela Muy bien, oye, Bacareza, Marcela Mira la gente así como hablando, cuéntame ¿Tú sabes cómo es esto? Una locura siempre Cuéntanos acerca de esta posibilidad, ese efectivo tan llamado de Mega para ser parte de Sam, cuéntanos No, para nada, absolutamente no Ok, gracias, te llamamos Bueno, pero si yo le dije a Mauro, que me llamo ahora, le dije, te tengo que desmentir, porque no, la verdad es que nada Marcela, ¿te gustaría? ¿Te gustaría si te lo ofrecieron? ¿Quién me habla? La Paulina Rojas Mi niña No, la May Oye, te extraño, te extraño, te amo, pero ¿te gustaría? Lo que me gustaría es que a mí me carga hablar de cosas que no hay posibilidades Pero sí, yo estoy siempre abierta a escuchar, yo creo que uno tiene que escuchar siempre, si sea alguna oportunidad, alguna posibilidad Marcela, la Claudia Schmidt, ¿tú tomarías un proyecto por seis meses en televisión? Si es que te ofrecieran algo así, ¿te animarías a tomarlo? ¿Pedirías alguna condición? ¿O no está dentro de tus planes tomar un contrato tan corto? Es que yo creo que un contrato, a ver si te lo hacen por seis meses, bueno, es bien curioso, porque se supone que si te contratan es una apuesta que ellos quieren porque te consideran que es bueno, entonces es raro que sea seis meses, pero también depende de uno jugársela en poco tiempo y no es hacerte indispensable, porque yo creo que nadie en televisión lo es, pero sí jugártela, hacerlo bien para que pueda perdurar en el tiempo. ¿Viste? Les dije, la Marcelita es seca, te dije, ya me encanta ella. Bien amiga, te apoyamos en tu nuevo futuro. Cuando lo tengas seguro me lo cuenta. No, es que no hay nada, de verdad, absolutamente nada, 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 entonces, eh, ya pues le mando un besito. Marcelita, 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 hola, te habla JP. Hola Marcelita, ¿quién fuera con la Les para estar entre tus cachetes? ¡Ay, Marcelita! ¡Ah! En el supermercades. Marcelita, Marcelita, con la experiencia, con la experiencia que tú tuviste acá en ese cupé, con la experiencia que tuviste en Alfombra Roja, que fue un muy corto, ¿te gustaría nuevamente embarcarte en un proyecto de espectáculo, de farándula, o preferirías otro tipo de proyecto? No, a mí me encanta la farándula, yo jamás voy a decir que no, fíjate algo que tenga que ver con la farándula, por el contrario. Yo creo que todos los que hemos estado, o vamos a estar, o no vamos a estar nunca más, pero que participamos de esto, tenemos que hacer, o tratar de hacer una farándula buena. A mí me encanta la farándula, pero bien esta. Yo siempre, Jotita, bueno, muchos de los que están ahí han trabajado conmigo, saben que me cargan los cuentos, las mentiras, yo creo que hay mucho de eso, mucho tombo, pero yo creo que se puede hacer súper buena farándula. Y a la gente le gusta, cuando hay gente con gente profesional, yo creo que sí le gusta. Marce, ¿y algún proyecto? Porque tengo entendido que vas a venir a un programa del Mundial, como invitada. ¿Tienes alguna otra conversación? A lo mejor algún proyecto familiar. No, nada, es Pauli, ¿no? Sí, yo, la Pauli. Ay, qué lata estará aquí, estoy en el pasillo de los congelados, déjame cambiarlo. ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Aprovecha a comprarme unos choclos congelados. Mándate una selfie, mándate una selfie, Marcelita, con frío, qué rica. No, pero, no, si me voy a decir nada, no me voy a hacer un choclo. Ay, ¿qué le iba a decir? ¿Se te caeron las luces prendidas del auto, Marcelita? ¡Ah, no! Que son tontos, groseros. Extraordinarios, JP. Escuchemos, Dios. Y tienes el programa del Mundial, ¿cierto? Voy a ir a locos por el Mundial el lunes 14. Ya. Eso, lunes 14. Ah, falta poquito Marce, después de eso, ¿algún proyecto familiar? ¿Algo por ahí? Quizás, sí O sea, es habladora No, yo no he dicho nada, te estoy preguntando Pero es un proyecto bonito, ¿no? Sí, bonito ¿Y se puede contar algo o no? Ah, pero ¿hay algo acá? No, no se puede Porque no, tienen que estar claras las cosas primero Marcela, pero, a ver, punto uno Es en televisión la pega No, no, sí, no, en tele no Ni nada Escucha, un proyecto familiar Oye, Marce Bueno, pero ¿estás bien? Sí, enzúfate Enzúfate, por favor Oye, ¿cómo hay estado? ¿Bien? Tranquila en estos días, haciendo deporte Yendo al súper con tu vida Sí, súper bien Estoy feliz Hace dos días que estoy desempleado No puedo decir pesante Porque pesante Que busca trabajo Y el desempleado es el que está desempleado Estoy desempleado ¿Marcelita? ¿Marcelita? Sí ¿Marcelita? La familia de los niños, fantástico Ah, no, son tontos Oye, una pregunta Yo sé que a ti, Marcela Te gusta mucho trabajar en armonía En los equipos Y tu nombre, si bien, está sonando en SAP Pero en términos de panelista Ahí está Paula Escobar Está la Patricia Maldonado Pablo Zúñiga Está Pablo Zúñiga ¿Te agrada ese panel quizás para poder compartir? Es que, es que Jotita Si no hay nada, de verdad No, no, pero pongámonos en el supuesto Ponte tú que tu Ponte tú que tu nombre esté en un papel Es que a mí me encantaría decir Sí, me han llamado Pero no, pongámonos Marce, Marce Lo que pasa es que tu nombre Tu nombre ha sonado entre otros Nosotros sabemos que no te han llamado todavía Pero sí suena como posible Que podría ser una de las Así como suena a Cristina Y casi suenan otros nombres En caso hipotético, te dice Juan Pablo Que efectivamente los ejecutores Dijeran ya Nos decidimos por Marcela Y te llamaran ¿Tú trabajarías con Pati Maldonado? Yo no tengo problema Yo a la Pati no la conozco No he estado nunca con ella en persona Lo pasaría es increíble Yo sé que si me conociera Cambiaría toda su opinión Todas las cosas que no No, no sé Si uno no puede ponerse así Con prejuicios, digamos Yo creo que hay que conocer a la gente Para trabajar con ella Y conocerse Pero de verdad, chiquillos Que no hay nada Me carga la cantidad Marcela, ¿y te gusta la teleserie Que dan ahí en Saab De la Yerasade? ¿Te gusta la Miras? Claudita Claudita, nunca la he visto ¿Viste? Empieza a mirarla entonces Lo pasaría fantástico Lo tengo que reconocerlo Nunca la he visto No, no Yo soy como si La ATV Necesita que la teleserie El amor lo manejo yo Y vuelve temprano Pero no Nunca he visto Estresar Son dos cosas que la tiene clarísima El Rafa ¿Cierto? El amor lo maneja yo Y vuelve temprano Fantástico la Marcela Marcelita Marcelita Y la última pregunta Esto es Sálvese quien pueda Tú sabes Marcela Bienvenido Fantástico Los niños Santonto Córtenla Córtenla ¿Volvería a trabajar ¿Volvería a trabajar Con el chico Pérez? No, po Obvio Pero le estoy preguntando A Marcela Silencio Silencio Tú, tú, tú Qué fuerte tu pregunta Qué fuerte tu pregunta Y yo no puedo Mentir No ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Marcela? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por mi estupidez quizás Por mis sensibilidades Porque La gente que me conoce Me conoce Ahí, bueno Tú me conoces Cristian La Panchita La Pauli A mí me gusta Yo No sé Como que hago lazos Lazos que Que para mí son Son importantes Si bien Tampoco tiene por qué Ser amigo Y salir juntos Y ir a comer juntos Uno No sé Yo, a mí me encanta Enganchar Y darme bien Y todo Entonces Por mi estupidez Como te digo Quizás por mi sensibilidad Extrema Me he sentido oliva Marcela ¿Aún no conversan? ¿Todavía no han tenido Una conversación Con el chico? Pérez Es que yo no creo Que tenga que haber ¿Por qué? Porque A ver Uno Cuando hace algo malo Tiene que pedir disculpas O O conversarte Quizás Pero Pero si uno lo mira fríamente Aquí no hubo ningún comentario En contra de nadie Pero hubo un silencio Marcela Claro Pero por eso te digo Son sensibilidades propias Te fijas A ver Si lo hubiera hablado mal Sí, por supuesto Ahí Yo creo que hay alguna conversa Aunque siga pensando mal Pero Pero aquí no hubo nada Te fijas Y él hizo Contestó de la manera Súper correcta Que era verdad Digamos Que yo era la mejor Para ese minuto Y eso fue Pero sabes que Uno como Como telespectador Desde afuera De verdad Sin conocer la relación Dentro de ustedes Uno lo vio como Una falta de lealtad En ese momento Tú Tú lo percibes así o no Yo no lo vi Como una falta de lealtad Yo lo vi Como Una falta de De compañerismo Insisto No Insisto Por mi sensibilidad Es una falta De hacerte cariño Mira ¿Te dolió harto Marcela? ¿Te dolió mucho eso? ¿Cómo te enteraste? Me dolió Sí, mucho Pero Pero como te digo También hay algo Bastante incongruente En el tema Y en esto Quiero ser súper sincera Yo Al chico Lo quiero mucho Lo 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 estimo mucho Y Y habíamos trabajado Harto tiempo juntos Entonces Mira Raya para la suma Prefiero quedarme Con Con los dos años Que Trabajé con él Y con lo que uno veía Día a día En las acciones concretas Del día a día Prefiero que arme con eso ¿Te acordás Marcela? Cuando organizaste la despedida Del chico Pérez Hiciste una comida exquisita Estuviste cocinando Dos días Que nos invitaste a tu casa Pusiste la mesa Pusiste copa La platería Sacaste todo Y este chico Malagra de siete Pagosí No A ver Panchita No seas diseñera No Lo que sí Yo insisto Yo creo que uno De repente espera Cosa de la gente Porque uno Respondería de manera distinta O O distinto No más sencillamente No hubo un comentario malo No hubo un comentario bueno No hubo no más Y Y sí Y uno Uno espera Uno espera algo distinto Y Yo Yo ese día Lo Lo escuché directamente Tuve que subirme al auto Puse la radio Dije Oh Oh El chico Que el chico Voy a escucharlo Hubiera sido mejor Que no hubiera estudiado al auto Marce Además También en una época Soy la Pauli En que estábamos Todos súper sensibles No sabíamos bien Bueno Ahí ya sabíamos Que el programa Sí iba a terminar Fue súper abrupto También El término Además que Algunos seguían en el canal Otros no sabíamos Que iba a pasar con nosotros Yo creo que eso también Influyó Para Para que esto en el fondo También fuera más doloroso ¿No? Marce A ver A ver Tienes razón en todo Desde que sí Que era un tiempo sensible Un tiempo en que Todos estábamos súper amargados Y además que Ir a un programa Cuando tú sabes que Que le quedan cinco días Claro Uno va sin ganas Y es como ir a un funeral Cinco días seguidos Pero Pero no No Hay cosas que Por lo menos a mí Como te digo Hay gente súper distinta Por eso yo Yo no puedo decir El chico Lo embarró No A mí Para mí fue ¿Te fijas? Sí Para mí fue fuerte Para mí fue Fue una cosa Que me hizo sentir mal Pero quizás Por otra persona Dice Ay que te complica Y la vida Y la vida Y la vida que desponta Puede ser Puede ser Marcelita La Claudia Sabes que te quiero preguntar Me encantan tus declaraciones Creo que Te siento completamente Sincera con lo que estás diciendo Pero Estás hablando desde tu postura Que está correcto también Pero ¿Por qué crees Que Cristian hizo Ese tipo de Ese silencio Por decirlo así Porque en realidad Él no dijo nada Simplemente no te No te No te respaldó Cuando tenía la oportunidad Para hacerlo Pero ¿Por qué crees tú Pensando Poniéndote un poquito En su cabeza ¿Por qué Él se sintió Incómodo? Porque él fue sincero Sin serlo directamente A ver Cuando te preguntan Tres veces Tú 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 Como tú Digamos Con un hombre ya pilló Estás contento Porque Te pusieron A esa persona al lado Y no contestas por ti Sino que Me legas esa decisión Al canal Que claro que es verdad Porque el canal decide Oye Y fulana vaya a trabajar Al lado de este Uno Cayó en quien dara Nomás Pero si no contestas por ti Es porque No estaba contento Nomás Marci ¿Cómo fue la despedida? Ahora tampoco eso Tampoco eso quiere decir Que le caigo mal Nada Insisto Por el contrario Súper buena onda Con el chico No reíbo mucho A mí me encanta El tipo de De humor que tiene Y todo Pero No estaba contento Nomás Lógico Marcele Cuando termina El último capítulo De Alfombra Roja ¿Cómo fue esa despedida? Con él No lo vi ¿No se despidió? No te digo que no se despidió Y se despidió de todo Si yo justo en ese minuto No estaba O yo tampoco Busqué mucho No sé No nos vimos ¿Se evitaron Marcela? No 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 Pero no hubo No hubo un momento De despedida De gracias por este tiempo Por loco No Pregúntale a la Pauli Ese día Bajó todo el equipo Yo creo que había trabajado Durante los nueve años seguidos Claro Bajó ahí Estaba repleto de eso Lo que pasa Con muchas emociones Fuerte piel Entonces Sí La verdad es que mucho abrazo Mucho llanto para acá Para allá Y a uno se le confundió la gente Lo que pasa es que bajó No Para ser justo también Y contar un poco lo que pasó Hubo mucha gente que bajó Como dice la Marce De otras producciones Que antes habían trabajado En Fombre Roja A sacarse fotos La verdad La Marcela Y yo fuimos una Particularmente Yo fui la primera que me fui Yo no me quería Esperdenay Porque a mí me dio mucha pena Mucha pena La Marcela también era Una de las más afectadas Y nos fuimos juntas A una oficina que había Mientras yo conversaba Con los ejecutivos de acá No, mentira Nos fuimos juntas Y fue De las que más llorábamos ¿No, Marce? Sí Yo soy súper llorona En general Súper Pero Imagínate que lloré Con Rocky Cuarque Sí Sí No estamos súper afectados Claro Unos más O menos O quizás por dentro sí Pero se estresan De alguna u otra manera Como te digo A él no No me lo encontré Lamentablemente Oye Yo tampoco guardo Sangre en el ojo Ni nada Pero Pauli Si mal no recuerdo Fuiste tú La que comentaste acá Que había Que hubo una conversación Ahí en Camarines Lo que yo tenía entendido Claro Que la Marce y el chico Habían tenido una conversación Un poco informal No sé si Fue así ¿Eso fue así? Marce no Conversación informal No, no hubo una conversación Informal Hubo un Pero lo conversación Pero lo conversaron ¿Estuvieron después de esa entrevista? Obviamente Obviamente Algo hay que hablar Si te A ver Si eso pasa a las 11 de la mañana Y te encuentros en la tarde Antes de que uno salga al aire Sí, pues Uno Uno habla Marcela ¿Tú crees que Cristian Vivió el final de Afroba Roja De manera diferente? Principalmente porque Tenía un contrato Más a largo plazo ¿No? No sé cómo la habrá vivido él Ahora sí, por supuesto Sí, por supuesto Es una tranquilidad para cualquiera Estar con trabajo y con contrato Y qué bueno que sea así Yo feliz Una de las cosas tristes para muchos Era la gente que se quedaba Que se quedaba cesante Pero el chico tiene muchas posibilidades en el canal De hecho ahora leía ahí a Alexis Zamora De Canal 13 Que decía que el programa En una de esas vuelve Que nadie sabe Sí No sé Marcelita, ¿tú cómo trabajas mucho Con la piel de las personas? Porque a ti te gusta ese cariño Si el caso de Calfoma Roja Por ejemplo Es que yo soy J Yo mira Yo ya a esta altura de mi vida Yo creo que cuando uno parte en televisión De repente uno quiere O ser de esta forma Ser de esta hoja Caerle bien a la gente A esta altura yo ya No sé Como que estoy súper sincera Y se me sale todo por los foros Y la verdad Que ya estamos como viejos Como pachata de recalde bien a todo el mundo Sí, pero en ese caso Marcela Si Alfoma Roja En el caso que hubiese seguido ¿Tú hubieses seguido también trabajando ahí Independiente de esta situación con Cristian? Después lo hubiesen aclarado De otra forma Porque es difícil trabajar con una persona Que de alguna manera Que duda No sé si de tu potencial O de tus capacidades O que no es capaz De responder algo bien No, pues en ese caso Si uno tiene contrato Por supuesto que sí Porque además uno quiere seguir Es un proyecto Importante Digamos No es que yo voy a Columpearme Para el Banco de la Plaza Sino que es un trabajo Un trabajo Donde hay contratos Donde hay Confianzas que te dieron Donde hay gente Que quiere que esté Etcétera En ese caso Yo creo que sí Pues yo creo que ahí Hay que tomarse un café Dos, tres, cuatro, cinco Digamos Hasta aclarar las cosas Pero Por supuesto Pero como no es así No, pues para qué Ahora Quizás el día de mañana Sí A ver Si a ti te duele algo Es porque a ti te importa Ese O esa O esa persona O ese aquel Si no te Si no te importa lo mismo Entonces quizás Sí Quizás en alguna oportunidad Exista Alguna conversa pendiente Marcela Pero tú siempre Tuviste una buena relación Con el chico Pérez Excelente Sí Yo creo que ese café Se lo debe Marce Te lo digo como amiga Como panelista secupera Que sea express Que sea express Porque como eres el chico No era perdonado Sí Puede ser Puede ser Puede ser Sí Sí Marcela Te hubiese dolido Quizás que Porque te dolió más Porque fue él Porque podría haber sido Cualquier otra persona A lo mejor que lo hubiese dicho Pero no un compañero De animación además Con la cercanía Claro Oye Les tengo que cortar Estoy en la caja Marcela Solamente para saber ¿En qué pasillo vas a ser En este momento? ¿En qué pasillo? No Estoy en la caja Ah Ya está apagando ya Perfecto Marcela Es posible Marcela Es posible Es posible que me compren Leche sin lactosa Por favor Y un chiquitín Por favor Para el desayuno No Es que no quiere Pasar tonto Idiota ¿Qué pasó? Chiste ahora en la puerta Yo no como Me demoré mucho Buscando Pero ya descubrí ¿Qué? Porque yo soy fanática Comer chocolate Siempre me como Un pedacito Al almuerzo Y a la comida Marcelita El chocolate Sin lactosa Y el chocolate El bitter Marcelita ¿Podrías venir a visitarnos Un día? Acá Compartir con nosotros ¿Te gustaría, no? Feliz voy Feliz voy a compartir Pero lo que le decía La Pauli Porque La Pauli quería hacer Como una Una entrevista Como algo así Sí Tiene que ser después Tiene la entrevista Gaya Pero Gaya Sí, mira Ni un problema Pero tiene que ser Después del 12 Sí El 13 El 13 estoy en tu casa Me enseñé a trotar Y el 14 Cuando yo dite Toda la noche La entrevista El 14 te quiero Acá al lado mío En el estudio ¿De ti en casa? Ni un problema Pues Pauli Pero antes Pero antes Estoy esperando A la mujer Todavía Ya, ahí te lo pago Marcela Te mandamos un beso Sí, con la marcha Nos juntamos Nos juntamos Muchas gracias Marcela Que te vayas Gracias